La Contralor Estatal Maritza Muñoz destacó que por primera vez en Baja California Sur se premió un comité de Contraloría Social, en esta ocasión fue para el municipio de Mulegé por la capacidad de conformarse como tal y darle seguimiento a la obra de acueducto. Lo anterior lo dio a conocer luego de reunirse con los contralores de los diferentes municipios y demás funcionarios competentes a esta dirección para analizar el trabajo que están llevando a cabo con la ciudadanía. La funcionaria estatal destacó que ellos no miden el desempeño de los municipios en el tema de la transparencia, solo se les da seguimiento a lo que ellos hacen retroalimentando en algunas cosas y es que dijo ser respetuosos de las autonomías de los ayuntamientos. La participación de la ciudadanía de manos de la gente investigadora de la universidad, de manera de que pudieran ellos de alguna manera más directa poder estar involucrados en los programas, en los programas sociales, de Contraloría Social. Si bien ustedes recuerdan, y yo ya les he dado varias declaraciones cuando he venido acá a los cabos, en materia de transparencia, en materia de Contraloría Social, aquellas obras en donde la ciudadanía puede participar, en donde puede involucrarse mediante la formación de comités. Algo muy importante, es la primera vez que en Baja California Sur, este día, se premia a un comité de Contraloría Social del municipio de Muleje. A nivel nacional se les dio el reconocimiento porque ellos tuvieron la capacidad de formarse como comité, darle seguimiento a una obra de CNA, de acueducto, en donde ellos propios se formaron, dieron seguimiento a que la obra se realizara, se ejecutara y sobre todo ser reconocidos donde no hay medios, donde no hay comunicación y donde el esfuerzo es de la ciudadanía. Eso es de orgullo porque aunque, si bien no fue merecedora de un primer lugar, fue merecedora de, por primera vez, de una mención honorífica. Traemos a la gente desde Muleje, vienen, ellos ya no están por llegar para premiarlos, se les da un premio por parte del gobierno del estado, que son 15 mil pesos, en el resultado de ese esfuerzo. Como parte de esta reunión se llevó a cabo una conferencia por el director técnico de Transparencia Mexicana, Eduardo Bojorquez, denominada Transparencia y Redención de Cuentas, el futuro eminente de México. Informó Guillermina de la Tova.